Se nota que no me querés, no, no, no Se nota que ya no hay amor No hay más que ser Yo me dedico a la luz con amor, amor Esa manita viene arriba En vivo esta noche con el cubre de favor Te daría Pablo Pina Chincén Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar Es olvidarme del colegio de la gente